Música Estamos en una salida un tanto improvisada Hoy nos acompaña Antonio, Yair y Abel que ya están ya lanzando Vamos a ver si por ahí tenemos algo de suerte Vamos a iniciar con este jigsito de Ocean de 40 gramos A ver que tal nos va Pique con Yair, este muchacho está con todas Yair yair Estás derecho, de acá de frente a comprar la tinca Lo bueno es que hemos salido todos una sola idea el día de hoy Pero parece grandecito Un lenguado corvinoso Con el chifero Ya ves, ahí ya tenemos un kilo para cada uno Con el chiferito Nos toca medio kilo cada uno más o menos Lanzalo, mancha, saco más Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco